Tras la pedagogía sobre el no parqueo dentro y alrededor del parque de Bolívar en el municipio de Cartago, la Secretaría de Tránsito, a través del coordinador de agentes, entregó nuevos detalles de los controles y operativos continuos que se estarán realizando en esta zona y otras aledañas al centro de la ciudad. Sí, de acuerdo a mi recurso humano, pues que contamos de agentes de tránsito, nuestro grupo operativo, pues recuerde que tenemos que cubrir toda la ciudad, tenemos dentro de las funciones generales regladas por la ley 1310 del 2009, pues están cinco funciones generales, entre las que nosotros tenemos la parte de policía judicial, tenemos que cubrir lo que son las lesiones culposas y los homicidios culposos en la ciudad, tenemos que cubrir la parte preventiva, que son los nuevamente hay que activar los controles en la ciudad, en los diferentes espacios donde vamos a solicitar documentación, donde mire que ya la parte del SOA ya se ha ido solucionando en un número grande, ya esa parte ya no nos podemos, que ya lo están vendiendo también, entonces vamos a iniciar los controles de diferentes actividades. La parte educativa que también la hemos llevado de la mano en los colegios, queremos buscar el espacio con la Secretaría de Educación para que se pueda instaurar una cátedra de educación vial en los colegios, tenemos la parte de solidaridad con el apoyo a las demás instituciones, son cinco funciones en sí que nos reglan, la parte de policía judicial, la parte preventiva, la parte educativa, y una última que es muy importante, que es la parte ambiental, que la hacemos en unos planes con la Policía Nacional y su parte ambiental. También otro de los puntos neurálgicos y que se ha convertido en controversia es el marparqueo en la calle 10 entre carreras tercera y cuarta. Pues como estamos iniciando año, estamos en el proceso de, y como hay una nueva normatividad para indicar la prohibición del estacionamiento, pues nos debemos adaptar, nos debemos adoptar esa normatividad para el municipio, entonces estamos en ese proceso con el señor secretario, el doctor Jorge Ariel Palacio Sánchez, también le hemos informado al señor alcalde sobre este cambio, y ya estamos implementándolo, ya próximamente llegan las señales, ya están próximas a llegar, ya nos encontramos en ese proceso, y esta calle, la calle 10 entre carreras tercera y cuarta, no se puede estacionar, de seis de la mañana a nueve de la noche, a 21 doblecer horas no se va a poder estacionar, simplemente ahí vamos, tenemos que mirar el espacio para cuando van a hacer cortejos fúnebres, ahí la iglesia de Guadalupe, cuando ellos, es más, los agentes estuvieron ahí en San Francisco, la que conocemos ahí en ese sector, ahí es prohibido estacionar, y con respecto al Pompeyano, pues ahí tenemos la señalización de pare, donde ese Pompeyano indica que tiene, que eso es un paso peatonal, no debemos esperar el cambio del semáforo sobre el Pompeyano, debemos hacerlo ahí en la parte donde está el pare. Lo único cierto es que aparte de los controles operativos que deben realizar los agentes de tránsito, el primer responsable del parqueo y de cómo conduce es el ciudadano.